de las autoridades de la Policía Tenemos más información de último minuto, hablamos de capturas a esta hora de la mañana de parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, y esta vez el escenario fue el Aeropuerto Internacional Aurora, donde se logró la captura de una persona que intentaba salir del país con una fuerte cantidad de dinero. Vamos a conocer ahora los detalles porque según lo que indican las autoridades, Osea Ramírez López de 46 años fue detenido en el aeropuerto en esa importante terminal aérea de la zona 13 capitalina, según los agentes antinarcóticos la Policía Nacional Civil, durante esa revisión en su equipaje le incautó 10.304 dólares y también 5.070 pesos mexicanos y 427 quetzales, todo en efectivo sin declarar ante la Intendencia de Perificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Es una situación que se ha vuelto bastante frecuente y es por eso que las autoridades realizan diferentes operativos en la terminal aérea, sobre todo para los pasajeros que buscan salir de Guatemala con dinero en efectivo. Esto es prohibido por parte de las autoridades porque si se desea salir con una fuerte cantidad de dinero, debe declararlo ante las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Es una situación que en este caso esta persona fue capturada y fue detenida debido a que quería salir con una fuerte cantidad de dinero. Hablamos de diferentes denominaciones en dólares, en pesos mexicanos y también en quetzales. Según lo que indican las autoridades de la Policía Nacional Civil, se le logró incautar 10.304 dólares y también 5.070 pesos mexicanos y 427 quetzales. Es parte de la información que nos comparten los agentes de la Policía Nacional Civil de los diferentes operativos que mantienen en desarrollo en horas de esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!